Lo primero que debemos hacer para trabajar con seguridad es cerrar la llave de paso del agua. A continuación, montamos el aparato, lo medimos y transportamos las medidas al tubo. Con una sierra de mano para metales, realizamos los cortes con cuidado de no dañar la superficie. Para unir el reductor al conducto de cobre, vamos a utilizar unos racores mecánicos. Comenzaremos colocando la base, después la arandela metálica y por último la pieza de empalme. Aplicamos un sellador de roscas y acoplamos el adaptador. Hacemos lo mismo en el otro lado. Ya podemos poner el reductor en su lugar, haciendo coincidir la posición de la flecha con la dirección del agua. Insertamos las juntas de estanqueidad en ambos lados y sujetamos firmemente la pieza. Para finalizar el trabajo, solo nos queda abrir la llave y regular la presión del caudal del agua en función de nuestras necesidades. Empleando el agua de manera eficiente, podrás obtener un gran ahorro y colaborarás a aprovechar este bien tan necesario. Elige Ecoopciones, alternativas para hogares más sostenibles.